Bueno, muy bien, ahora sí, continuamos luego de escuchar entonces al Secretario de Seguridad, Marcelo Virni, que nos hablaba sobre esta situación y la propuesta que hubo desde la Dirección de Seguridad para la gente de este barrio, ¿sí? De estos barrios que han lamentablemente sufrido hechos delictivos en sus domicilios, que bueno, lamentamos realmente que esto suceda. Ahora tenemos al señor Tato Mendoza con vosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Me sorprendió. ¿Todo bien? Me sorprendí ahí. Vine al aire y no le avisé, porque está jugando con el celular. No, no estaba, mire lo que estaba buscando. ¿Qué estaba buscando? A ver, ¿qué es eso? Mi hija. Su hija. Bueno, muy bien, muy bien. La bella de mi hija. Está haciendo propaganda la hija, muy bien, así me gusta, muy bien. Tato Mendoza, hubo mucho deporte, mucha actividad en nuestra ciudad este fin de semana. Hubo fútbol, se jugaron las dos primeras finales, tanto de Primera División como de Sub-23. El domingo se jugó la primera final de Primera División y el lunes, por la tarde que era feriado, se jugó la primera final de Sub-23. Tenemos los goles. Bien, perfecto. Agradecimiento a Walter Ponciani que nos facilitó. Totalmente. Beso grande. Y tenemos, mirá, ahí está. Ese es el primer gol del Sub-23. Mirá qué golazo. Juani Cervelo. Derechazo. No, tremendo. Golazo. Impresionante. Ahí ganaba Cusa 1-0. Se jugó la primera final en Cancha de Sport. Bien. El fin de semana que viene, el sábado, por lo que pudimos escuchar, se va a jugar la revancha. Ok. Ahí va de vuelta el gol de Cusa. Tremendo zurdazo de Juani. Mirá. Lo dejó sin chances. Ah, es increíble. Al arquero Joffre. Verge, perdón. Verge. A Federico Verge. Lo dejó sin chance. Tremendo zurdazo, clavó en el ángulo. Excel. En el segundo tiempo va a venir el empate de la gente de Sport. Ahí está, el toque. No pudo reaccionar el arquero. Sport espataba el 1-1. Lindo partido, interesante. Con un jugado con muchas ganas. Los pibes pusieron lo mejor. ¿Esto cuándo fue? Ayer por la tarde. Bien. 15-30 horas en Cancha de Sport. Se jugó la primera final. El sábado se va a jugar la revancha en el Robert Norman Wright, que es el estadio de Cusa. Excelente. Acá hay igualdad de puntos y goles, hay penales. En las dos definiciones. Ahora vamos a ver lo que pasó en Cancha de Defensores, que se jugó la primera final de la primera división. Cancha llena, por supuesto, el clásico. Defensores, compañía. Mirá. Ahí viene el centro. Dos cabezazos en el área, como reza el fútbol. Nicolás Mateo, que se tira de palomita y convierte el único gol del Superclásico. Ganó compañía 1-0. La figura del encuentro. El arquero de compañía, que tapó cuatro manos a manos. Ahí viene el centro. El cabezazo de Capaldi. Y la llegada de Nicolás Mateo, que se tira de palomita. El festejo mostrando el escudo del lagarto. Ganó compañía 1-0. Y el domingo se va a jugar seguramente la final en la cancha de compañía. Excelente. Bueno, hermosas las imágenes también, ¿eh? Sí, realmente mi amigo se esmeró. Le agradecemos muchísimo, obviamente. Tato, impresionante, estas actividades que fueron el fin de semana, este que pasó, este fin de semana largo, este lunes feriado, sobre todo. ¿Qué pasa el fin de semana próximo? Hasta ahora, lo que hay confirmado son los dos partidos de Primera División. Bien. El tema es de la policía, que no... Seguro. Están sufriendo por todos lados la gente de Salto, que no alcanzan los efectivos. Bueno, se va a jugar un partido el sábado, uno el domingo, para terminar esta parte del campeonato. Y después, más adelante, va a arrancar el torneo de apertura. Con todos los equipos de vuelta, seguramente vamos a estar trabajando sobre eso, para que la gente pueda tener la información. Excelente. Tato, la verdad que esto que decías, ¿no? De el hecho de que falten efectivos, o que haya, como siempre decimos, o faltante de efectivos, o faltante de herramientas, o de recursos para cubrir estos eventos. Bueno, esto mismo también hacía un poco referencia al Secretario de Seguridad en la nota anterior, ¿no? Exacto, exacto. Que a veces les pasa para cubrir los barrios, para cubrir los eventos deportivos, para cubrir una veda electoral, etc. Calculá que en la final del Sub-23, que es un partido que tiene su trascendencia, pero por ahí no lo que tiene el Superclásico, pidieron ocho efectivos, y estaban con los justos. Claro. Tenían justos para cubrir todo, por eso se jugó el día lunes, porque si no se jugaba el día domingo, no se podía cubrir. Exacto. Y el día sábado, había muchos festejos con el tema de las infancias, entonces la gente no podía llegar a cubrir, se hizo lunes y domingo, y este fin de semana va a ser sábado y domingo, las dos finales del Sub-23 primero, el día sábado, y primera división el domingo en cancha de compañía. Excelente. Tato Mendoza entonces con nosotros, muchísimas gracias por toda la info, y por las imágenes obviamente, muchísimas gracias, y allí veíamos los golazos, realmente impresionantes, los muchachos están dejando todo. No, la verdad que sí, aparte de las finales, y realmente el partido de Sub-23 fue un muy lindo partido, y el de primera división no fue tan lindo, pero bueno, sobre el final, Defensores intentó empatarlo, no pudo, Gonzalo Acevedo fue la figura, arquero de compañía tapó cuatro manos a manos terribles, así que bueno, en la semana vamos a estar charlando con los muchachos. Excelente, bueno, muchísimas gracias, Tato. No, por favor, un placer, como siempre. Nosotros nos vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida.